Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, vital clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario. Tenemos más consultas de nuestras vecinas y nuestros vecinos. Isbeth de Balsa a micondominio.com en alianza con El Solidario de la Televisión, Nathalie. Consultan, tenemos asamblea de propietarios y queremos crear un comité electoral. Te preguntan, Elía, ¿cómo lo podemos hacer? Fíjate que esta inquietud, Juan Enlazar, es medular a todos los casos que estamos tratando. Es conveniente, es imprescindible en una asociación de vecinos o en una asociación civil de una cuadra, de un conjunto de casas, de una urbanización privada, es imprescindible que antes de unas elecciones haya un comité, un coordinador electoral. ¿Por qué? Porque hay que hacer un registro de votantes, hay que certificar todos esos datos, hay que llamar al proceso de inscripción de los candidatos para las diferentes opciones, en algunos casos hay que preparar incluso material electoral, una urna o en el azar algún tipo de boleta en el que tú o bien marques opciones o también escribas nombres de personas y luego hay que cuantificar, hay que hacer pues un... sin pronunciar la frase de la tendencia irreversible, puedes dar pues tu resultado y eso tiene que hacerlo una comisión electoral conformada por personas del máximo respeto de la comunidad y que no estén interesadas en postularse porque tienen ellos que abstenerse de participar, de someter su nombre a la consideración de los vecinos. Y esa comisión electoral también es algo que deberíamos ir adoptando en los condominios, no es el tema hoy, pero sí tener un responsable del proceso de toma de decisión. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario.